¿Qué onda raza? Pues ahora vamos a jugar Legendary Wings Y pues, no lo había jugado Eh wey, checa, mira, Ranking Best era un puro juego de Capcom Si checaste, wey Bueno, pues venga su madre Aquí traes unos angelitos, kitícaros O no sé qué verga Órale, todo eso tengo que recorrer No, pues fuga Avioncito Top View No, aquí traes un angelito Top View O lo que chingado sea No, 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 no le yo formo al cabrón Y esas mierdas que me están atacando Que chingados son, wey Erga, wey, los golems voltean a verme Ahí está bueno el mitote, cabrón Qué pedo Ah, tiro bombitas, wey Chingada madre ya Wey, sí está complicado, wey No, no, creas que Erga, 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 nada Órale, me meto en el En el golem gigante O qué chingados Ahora tenemos nivel a patín, wey Verga, qué lento Camina el cabrón, mano Me brinca como pendejo el, wey Erga Síguele Esas mierdas, ¿qué son, wey? No, no salieron en caballero del zodiaco Así que no lo entiendo Sí o no todo lo que sabes de mitología griega Ahí, wey Claro que tampoco le tienes que hacer mucho caso Ahí está la Wikipedia Pero pues uno que es huevón Sí o no, wey Esas mierdas, wey Pinches conchas culeras, loco No, pa' mí que aquí teca trust Tiene más suave, wey Y más ya que salió en el smash Pinche angelito guapo con la pistolita Eh, wey, no sale el Marvel contra Capcom Que baja y dispara mierdas Aunque yo me acuerdo era una morra Brinca como en las olimpiadas Cuando tienen que brincar las vallas Chango Corren acá 10 metros y fuga Ah, bueno, ya llega el final Jefe Erga, erga, erga Ah, wey, ayer decía yo no Callé a los picos Me cargó la verga Y si algo aprendí al Mega Man Es que picos es muerte automática ¿Sí o no? ¿Qué pedo? No, pues fuga Ah, pues ya salí desde la pinche cueva Órale otra vez A seguirle Esto fue después de que perdieron los de 300 ¿Sí o no? Se ve bien sarra el lugar Erga Uy, no, no Me la escapó Ahí está ¡Balas! Pues no veo mucha diferencia que digas tú No, no, no Ahora ya disparo más chingón De perdida le puedo romper los puños a estos pendejos ¿Qué me van a hacer ustedes? ¡Ay, wey! ¡Ay, tatoditos! ¡Ay, wey! Erga, no se mueren los culeros Ah, pues ya se hacen bolitas Ven, tortuga los cabrones Se meten ¡Ay, wey, no! ¡A la verga! ¡Sáquense! ¡Yeah! No, ¿qué me van a andar haciendo? Conce que estoy aplastando botonazo, wey Nada, nada de dejarlo aplastado Y disparar chingaderas, mano Así no jugamos ¡Doble! ¡Qué rollo! ¿Cómo tardan saliendo una pinche peca? ¡Ay, wey! ¡No, mames! ¡Erga, qué pasó ahí, wey! ¡Que alguien me explique, mano! ¡Erga, wey! ¡No, me cuatrapié bien culero ahí, wey! ¡Qué pedo! ¡No, pinche bucalabé! ¡No, mames! ¡No, ya no quiero jugar! ¡La neta! ¿Para qué le sigo? ¡Si a esas vamos, pinches bucaleros! ¡Leo, por qué no juego los juegos Plus Magic y la fregada, wey! ¡Con hack y chiste! ¡Puras pendejadas ocurren! ¡Papoy a la chingada! ¡Poner el pinche nombrecillo guapo legendario! ¡Para que todo el mundo sepa! ¡Y pofuga! ¡Ahí tuvo, wey! ¡Checa el Winx! ¡Ahí será otro juego a estos pendejos! ¡De Capcom, Trojan, sección Z! Bueno, carnal, pues si tú quieres calarlo y llegar más lejos que yo, a mí me sacó de dónde ese pinche bug! ¡Pues el juego está en el Capcom Classic Collection! ¡Ahí en la descripción del video está el link donde te lo puedes comprar en Mercado Libre! ¡Yo te lo vendo, wey! ¡Te lo mando a donde vivas, wey! ¡No hay pedo! ¡Ya me han comprado de Veracruz, del DF, de Monterrey! ¡Y pues ahí estamos, loco! Entonces, de una vez te digo, dale like, pásaselo a tus compas, para que vean los homies lo que es sacar cura con juegos de maquinitas chingones Y pues ahí coméntame, ¡eh, Juanito! ¿Sabes qué juego está bien, perrón? ¡Tal! Si el juego está en Steam, mándame el Steam Key, ¿qué es eso de querer que juegue un juego de 50 dólares? ¡No la frieguen, loco! Con eso mejor me llevo a la morra a los tacos ¿Sí o no, cabrón? ¡Jejeje, a huevo! Entonces, carnal, eso ha sido todo por ahora, yo soy tu brother, el Juanito ¡Paz!